te vamos a subir a la página de Heiko un video de lo que pasó aquí ahora a un cubano le dio un infarto no querían tratarlo tenemos a la policía en Timotín presionándonos esto está bien malo pero para que no me escuche a mí te voy a subir un video a la página de Heiko tú sí sabes la página de Heiko, ¿no? sí, sí tú tienes la página de Heiko, ¿no? sí, 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 él es amigo mío en Facebook ya, perfecto, más o menos en 20 minutos te estoy subiendo el video y sigue la protesta sí, sigue, sigue ahora nos trajeron un mediador con, ya tú sabes, con pasamontañas con escudos y toda la historia esa entonces muchos cubanos conversaron con él y él dijo que sí, que le da solución ganando tiempo, tú sabes, ¿no? pero bueno, no creo que haya una solución pero bueno, por lo menos porque veas cómo fue todo